Esta del humor, pero gírala Luchito, muévala, muévala, yo estoy haciendo lo posible, vean, uy que caiga, los gimnasios, que pasa en los gimnasios Luchito? De todo, de todo, Moni que la pasa ya, se le nota bastante, Marcelo si, hace como un año no, ahí voy, ahí voy retomando, si, si, ahí va retomando, pasa de todo, Bueno, generalmente los hombres cuando van al gimnasio, sobre todo los demás, ya van a conquistar, vas a mirar que hacer ejercicio en las máquinas y todo, mi abuelito fue una vez al gimnasio, ¿Y quién le pasó el abuelito? Tiene como 70 años y se acercó así a una chica linda como Moni, así, que estaba en la bicicleta, y la miró y dijo, ¿sabes qué reina? Yo te puedo bajar la luna, y ella le dijo, no ha bajado esa barriga, va a bajar la luna. ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Gire, pero gire! ¡Gire! ¡Gire un poquito, aguánteme ahí, aguánteme ahí un poquito! ¡Uy, Dios mío! ¡Este tema es álgido! ¡Ay, pera! ¡Hermosas, benditas, y para algunos no tanto, suegras! ¡Suegras! ¿Por qué hay esa cosa con la suegra, Luchito? No, es que todo el mundo no quiere la suegra, Moni, ¿cómo es la llena con la suegra? ¡Mi suegra es hermosa! Yo conozco a su amor y... Sí, ha ido muy bien con mi suegra. ¿La está viendo? ¿Por qué dices? Yo creo que sí, en Tuluá nos están viendo hasta ahora. No, no ven hasta ahora. La ventaja con mi suegra es que es contemporánea mía, entonces... ¡Ah, sí! Tenemos los mismos gustos. Ustedes sale más con ella que con la esposa. Más o menos. ¿Qué pasa con las suegras? Ay, las suegras, no, las suegras son terribles, siempre se meten en todo. Por ejemplo, ¿sabe por qué existen las suegras? ¿Por qué? Porque el diablo no puede estar en todo lado. ¡Sí, tampoco! ¡Nampoco! Ellas lo reemplazan un poquito, pero las suegras se meten en todo. En Cartagena, que me obligó a llevarla por allá. Y eso, desde que van en el avión o en el carro, por carretera, le metimos 20 horas de viaje y ya se estaba quejando. Ya se estaba quejando. Y en el baúl del carro, no le gusta ir. Y se queja por todo. Sí, no se queja por nada y todo. Y allá, y comienzan, ¡ay, para qué me trajeron por aquí! Me hubiera ido a misa, me hubiera quedado en la casa y todo. Y eso ahí, echada en la playa. Y yo le dije, suegra, una pregunta. ¿No se va a meter a la playa? ¿No se va a meter allá a bañarse? No, ¿por qué? Como usted se mete en todo. ¡Gira! ¡Gira! ¡Mueve la ruleta! ¡Mueve la ruleta! Somos rapidísimos. Atención. A quemarropa aquí. A ver. Tenemos las tóxicas. ¡Ah, las tóxicas! ¿Te ha tocado una tóxica? Sí, mi esposa es pero tóxica. Es santandereana, usted sabe que las... Es abogada y es santandereana. No tengo ninguna opción de irme de ese matrimonio. Lo tiene amarrada. Amarrada. No, es tan tóxica, pero tan tóxica mi esposa, que salió en la foto de la cédula conmigo atrás así. ¿Ah, sí? No se despega, no te deja. ¡Eh! ¡Este es mío! ¡Este es mío, es mío! No, es pero tóxica y lo llama a toda hora. ¿Quién es? ¿Con quién está? ¿Con quién está? ¿Dónde está? Ya va a llegar a la casa y todo. Ayer llegué a la casa y yo, ¿sabe qué? ¿Usted dónde está? No, pues yo jugando fútbol con Marcelo. Jugamos en el equipo. ¿Hasta qué hora, Luchito? Hasta las nueve de la noche. Es que el postpartido es demoradito y todo. Y yo estaba jugando fútbol con Marcelo. Todos los fines de semana voy a jugar fútbol con Marcelo. ¿Qué pasó? Digo, no es que ahí llamo el arquero que está embarazada. ¡Muera, muera, muera! ¡Muera, ruleta del humor! ¡A quemarropa! ¡Oh, esto sí! ¡Atención! ¡Jefe! Saludos a nuestro jefe aquí, que es una maravilla. Sí, sí, sí. Nosotros estamos muy bien, jefe. Ah, Chirito es una maravilla. Porque hay ojos que van pero terribles. ¿Qué te ha tocado, Luchito? Uy, a mí allá en la radio es terrible. Es una humillación todos los días. Yo trabajo por necesidad. Yo me levanto pensando, necesito este trabajo, no voy, ¿qué hago? Pero es una humillación. ¿Por qué, Luchito? No, yo que ya llegué y le dije, ¿sabes, jefe? Ajá. Le voy a decir una cosa. O me aumenta el sueldo o me largo de aquí. ¿Qué le puso el último? Sí, o me aumenta el sueldo o me largo de aquí. Y él dijo obviamente que no, le aumentó el sueldo. Les quiero decir que si me quieren dar trabajo en Baravista, estoy libre. No funcionó el sueldo. No, gira, 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 gira. Digital del humor, atención. Y esto es una maratón. Sábana, salva. Sábana, man, salva. Viajes. Viajes. Lo que todo el mundo está pensando en este momento, ya tienen el cuerpo aquí, la mente en un río, por allá en diciembre. Ya todo el mundo quiere viajar. ¿Cómo estamos en modo viaje? Todo el mundo está en modo viaje. Así habían dos pastucitos que iban de viaje. Ah, mi vida. Un saludo para toda la gente que nos ve allá en el sur de Nariño, gente amable. Y huevo, chica, a todos los paisanos, arriba. ¿Arriba? Así llegó un pastucito con la esposa al aeropuerto El Dorado. Buenas, hacerme un favor. Hacerme un favor, señora asesora de venta de etiquetes. Ah, caramba. ¿Tiene vuelos para Leticia? Dieron, no, señor, no hay vuelos para Leticia. Leticia, le tengo que darse un poco. ¡Ah! 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 ¡Ah!